Sé lo que es sufrir la inseguridad. Sé lo que es que hoy tu vida parece valer menos que un celular. Sé cuánto te preocupás cuando tus hijos salen solos. Sé lo que es vivir con miedo. Por eso les quiero presentar a Salvador Barata, que hoy se suma a este equipo para transformar esta provincia que nos duele. Fui subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, herido en servicio. Trabajé contra el crimen organizado estando infiltrado en bandas de narcotráfico durante varios meses. Por toda esa experiencia, hoy me sumo al equipo de la señora Carolina Píparo para hacer suministro de seguridad con el objetivo de devolverle el honor a los policías de la provincia de Buenos Aires y darle tranquilidad a los bonaerenses para poder vivir en libertad. Con nosotros, los que van a empezar a tener miedo son los delincuentes.